Buenos días, mi nombre es Pilar García, soy gerente de Asuntos Ambientales y Sociales de SilverX. En esta oportunidad me complace en anunciar que ya hemos iniciado nuestro estudio de impacto ambiental del proyecto Nueva Recuperada. Este es un hito clave para consolidar la expansión de nuestras operaciones y una oportunidad magnífica para continuar abriendo los espacios de diálogo con nuestros stakeholders y cumplir así nuestro objetivo de desarrollo sostenible a través de la minería. Ya hemos realizado nuestro primer taller participativo y nos han dado recomendaciones muy eficientes para llevar este proceso de manera constante, ordenada y con el diálogo permanente y así consolidar nuestra licencia social que es una de las bases de la política de SilverX.